Música 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 Nantuzola, potes, tranquila, pase, jugare Te seguí tu pupile, con guanqui, un tuchire per guis De nico e per mori, ag montiz, flibus, girrapatxiz Dan-daran-daran-daran-daran-daran-an Minizne purpose, orbi seine a daz mater lumina sori Per mariak terra, som iso, pitak ues, kan Nantuzola, potes, tranquila, pase, jugare Te seguí tu pupile, con guanqui, un tuchire per guis Denikue per mariak montiz, fribuski rapatxin Inusienetrik, sorbizenea das materlumina soli Inusienetrik, sorbizenea das materlumina soli Vino tiene truques, o arpi suene a las materluminas suís Per mariach terra somis sopita coscan Nantuz sola podes tranquila pache yubare Te seguituz pupidecun, kuan cuentu xere pergiz Tenicue per mariach montiz, huigus girrapachiz Vino tiene truques, o arpi suene a las materluminas suís Vino tiene truques, o arpi suene a las materluminas suís Vino tiene truques, o arpi suene a las materluminas suís oughs, o arpi suene a las materluminas suestim Ciencias mucho niños se insertan y actos Xase de vacanrdalos de la hamcer Si los fines tu mayos sum Initiate... Presenta Nuestra Deliciosa Solo